Está con nosotros Mercedes Aranguren, que es presidenta de la Fundación Convivir y además está en el foro del sector social. De ambos aspectos vamos a conversar independientemente de esa posibilidad cierta, casi segura, de formar parte del programa de acción social que realiza Acadime para un montón de segmentos de nuestra sociedad. Así que gracias por venir Mercedes. Gracias por invitarme. Mercedes es licenciada en Psicología de la Facultad de Filosofía y Letras de la UCA, de la Universidad Católica Argentina. Y esto tiene mucho que ver. Hablemos un poco de la Fundación Convivir. Bueno, Convivir tiene, este año cumple 34 años de trabajo intensos, difíciles, porque hoy en Argentina sobrellevar una organización tantos años no es un tema menor. Nuestro objeto fundacional siempre fue, digamos, fue la prevención y asistencia de las adicciones. Por supuesto que a medida que la oferta y la demanda fue transformándose a lo largo de los años, también fuimos transformando nuestra forma de abordar todo el tema de las adicciones. Entonces, hoy el foco no está puesto en las sustancias, sino que está puesto en las problemáticas que llevan a la persona a consumir. Entonces, esto tiene que ver mucho con la exclusión social, con los conflictos familiares. Es decir, no hay una sola causa que lleva a la persona a consumir. Es un conjunto que se va mezclando en función de la historia de vida de cada persona. Pero, digamos, el foco del trabajo hoy se pone allí. ¿Qué le pasa a esa persona con su vida que no la puede sobrellevar sin consumir? Usted sabe que toca un tema realmente tan particular y tan amplio, porque justamente es la esencia de la drogadicción, la esencia de todos esos esquemas tan absolutos que hacen los chicos, fundamentalmente. Y entonces, uno piensa, ¿cuánta cantidad de profesionales necesito para poder abordar esta temática? ¿Cómo puedo trabajar desde la niñez? ¿Cómo puedo ayudar a las familias? Teniendo en cuenta exactamente la disparidad social que tenemos en el país. La complejidad que tiene. Exactamente. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, también, así como hay multicausas para su origen, hay muchos abordajes distintos para poder afrontarlo. Hoy, el uno a uno, como se inició inicialmente, digamos, en los orígenes del abordaje terapéutico, es muy difícil, porque es tanto la cantidad que nos cuesta. Pero hay nuevas estrategias, sobre todo es importante la prevención. Es decir, la prevención nunca fue un eje que tuviera mucho financiamiento, porque se evalúa al mediano y largo plazo, entonces no genera un impacto inmediato. Pero la prevención en las escuelas, desde que el niño asiste al colegio, la prevención en los contextos territoriales, la prevención en el ámbito laboral, la prevención en todos los contextos, ayuda muchísimo a por lo menos tomar conciencia de los factores de riesgo que llevan a una persona al consumo. El fortalecimiento de la familia, que este es un punto, un eje importante, no es poniéndole la culpa, pero sí quizás cierta responsabilidad a la familia. No es culpa, es responsabilidad. Es decir, se ha perdido de alguna manera esa autoridad bien llevada, no autoritarismo, que hace que el niño se sienta contenido y protegido. Entonces, mucha inmadurez, a veces por parte de los padres, hace que el niño no esté lo suficientemente contenido. Y bueno, los contextos influyen muchísimo. Es decir, hoy hay una naturalización del consumo, que es muy fuerte. Entonces, el niño o el adolescente no mide el riesgo y por curiosidad propia de la adolescencia, la prueba. Y si no hay un padre o una madre en estado de alerta frente a esa situación, esa picardía de probarla lo puede llevar a otras situaciones mucho más complejas. A ver, el tema es tan importante y me gusta tanto, porque aborda aspectos psicológicos que me interesan sobremaneras, pero me gustaría hablar y después vemos si hay conexión entre una cosa y otra, lo del foro del sector social. Hablemos un poco de eso y después vemos cómo juntamos las dos cosas. Bueno, el foro del sector social es una federación que nuclea de segundo grado y nuclea aproximadamente 200 organizaciones sociales de Argentina, de distintos lugares del país, que algunas son redes en sí mismas. El objetivo del foro es, bueno, ya hay varios, pero uno importante es la incidencia en políticas públicas. Es decir, nosotros trabajamos con las organizaciones de diversa actividad. Ya no tiene que ver adicciones como tema, porque son los dos sombreros que yo tengo como presidente del foro, sino que la característica y la importancia del foro es que hay una diversidad de objetos de trabajo muy importante. Entonces, por un lado, nuestro objetivo es llegar a la incidencia en políticas públicas, pero también es la asociación colaborativa entre las organizaciones que integramos la red y además a colaborar para la capacitación y la formación de los integrantes de estas organizaciones. Esto sería como un gran sombrero de trabajo. A su vez, el foro del sector social integra un programa que financia la Unión Europea que se llama Sociedad Civil en Red. Es un programa que tiene como objetivo principal el fortalecimiento de la sociedad civil para el fortalecimiento de la democracia. Y ahí entra a jugar también el PAS. Y ahí entra todo. Ahí entra todo, porque el objetivo es la articulación público-privada, la incidencia en políticas públicas, el marco legal y fiscal, porque hay que entender que las organizaciones hacemos un esfuerzo enorme y pagamos la misma contribución de cargas sociales que una empresa multinacional, con lo cual hay muchas cosas que desde la sociedad civil tenemos que modificar. Y el trabajo en red, que eso es el eje transversal a todo. Ahora, más que nunca, estoy contento de haberle preguntado lo del foro, porque me cierra todo el concepto. Porque ahora, a través del foro, convivir puede poder llegar a conseguir los objetivos. Por supuesto, es uno de los espacios que tiene convivir. Entonces, volviendo un poco a ese aspecto, ¿cómo influyen en todo este aspecto de trabajo que tiene convivir, y aprovechando lo del foro, para poder alcanzar la llegada a esos ámbitos tan particulares que son productos de la falta de recursos, aspectos económicos que no le ayudan a alcanzar su propia posibilidad de supervivencia? ¿Como organización, dice usted? No, no, claro. ¿Cómo llega la organización o cómo llega convivir a través de sus profesionales a esos segmentos que ni siquiera saben o pueden reparar que existe gente que puede ayudarlos? Porque ahí es el foco fundamental como para que se pongan cosas. Bueno, a ver, hablamos de incidencia en políticas públicas. Uno de los trabajos que hacemos fuertes es conectarnos con los gobiernos para que financien nuestros programas. Por ejemplo, en el caso de Convivir tenemos un centro de tratamiento ambulatorio de pacientes que se autofinancia con la derivación de pacientes a través de obras sociales, prepagas. El gobierno de la ciudad tiene un área muy importante que otorga becas a las personas que no tienen ningún tipo de cobertura. Con lo cual, ahí se logra mantener un equipo muy importante de profesionales especializados. Pero ese sería el abordaje clínico. Después está lo que es el abordaje territorial, que es importantísimo. Por ejemplo, nosotros tenemos dos programas muy fuertes en la Villa 21-24 de Barracas y otro en la 31-BIS de Retiro. Bueno, esos programas están enmarcados dentro de un marco teórico que se llama Abordaje de Tratamiento Comunitario que desarrolla una red de 13 países latinoamericanos que nos juntamos una vez por año, trabajamos el marco teórico, la metodología de abordaje, la sistematización de las acciones y la evaluación de las mismas. Entonces, con todo ese bagaje que es una inversión que hacemos como organización, pero a su vez estamos enlazados a nivel regional, fuimos a ver a las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires y nos están financiando estos programas ya desde hace muchos años. ¿Y cómo va a ayudar el programa de acción social de Cadime, por ejemplo? Bueno, ahí tenemos que sentarnos, pero sin duda que nos va a permitir que las personas que no tienen tantos recursos y que no tienen cobertura médica puedan acceder a esos espacios, a esos estudios de una manera más accesible. Entonces, ahí es todo un trabajo que vamos a tener que hacer con los que dirigen el programa para, por un lado, nosotros entender y aprender cómo lo han ido llevando ahora y nosotros aportar desde nuestra experiencia territorial y nuestra inserción territorial, cómo lo vamos a difundir. La última pregunta y en última instancia tiene relación con todo esto, porque es lo que está ocurriendo. ¿Cómo pueden combatir o por lo menos cómo pueden influir ustedes para atenuar los efectos del uso de la droga, de todo este problema, con lo que está ocurriendo con los robos, con los asaltos, con todo lo que está ocurriendo? Porque si uno ve cuando los detienen o cuando uno analiza determinadas cosas y dice, son todos jóvenes los que están, no tienen siquiera un apego a la vida porque no les importa tres pepinos, nada. Matan o mueren. Que no tienen nada para perder. Exacto, ese es el gran problema. Bueno, ese es el trabajo importante que hay que hacer a nivel contexto comunitario en ámbitos de vulnerabilidad. Ese es un trabajo que es de largo plazo, donde se trabaja mucho con los vecinos, con las familias, bueno, se desarrolla, es lavísimo, no tengo tiempo para contárselo, pero lo invito si quieren ir a conocerlo. Se trabaja con las organizaciones que están dentro del mismo barrio, se van entrelazando redes. Obviamente que no se puede abarcar todo. Absolutamente. Pero por lo menos dar el primer puntapié. No, no, pero es mucho lo que usted está haciendo. Lo que pasa es que no alcanza porque quizás también se dejó avanzar mucho. Entonces, cuando vamos detrás del problema, no es lo mismo que cuando uno se anticipa al problema. Pero digamos que acá el gran tema es la prevención. En cualquier ámbito, educativo, laboral, territorial. Y esto es lo que, digamos, en las políticas públicas hay que entender, que hay que invertir en prevención. Mi estimada Mercedes Aranguren, le agradezco muchísimo la gentileza de haber venido. Estamos abiertos a cualquier inquietud que tenga como para volcarla en el programa. Muchas gracias por invitarme. Por favor.